Jesús Álvarez y vengo de Querétaro. Nací en el Estado de México, en la Ciudad de México más bien. Pues ya jubilado, ya con oportunidad de ir a visitar a mi familia que vive en Querétaro, me convencieron y hasta ahora estoy muy contento. La paz, la tranquilidad, muchas, muchas cosas que para mí son satisfechas. Pues su gente, en sí lo que es la ciudad de Querétaro, muy amable, muy a gusto. La paz que hasta ahorita hemos tenido durante 10 años que estamos viviendo acá, mi esposa y yo, mis hijos. Y pues la tranquilidad sobre todo que es la que he estado buscando desde hace mucho tiempo. Pues que están buscando lo mismo que yo busqué hace 10 años, ¿no? Yo creo la tranquilidad, el bienestar, que es una ciudad muy bonita, muy cómoda.